La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece en su artículo 19 que los responsables del tratamiento de datos personales deben establecer las medidas técnicas, físicas y administrativas para el tratamiento de dichos datos. Podemos entender como medidas administrativas, por ejemplo, un programa de seguridad que establezca una empresa, como una medida física, bardas, cámaras de seguridad y como una medida técnica, por ejemplo, un antivirus o un firewall. En este sentido, el Instituto emite sus recomendaciones en materia de seguridad de los datos personales y sugiere como una mejor práctica que se establezca un sistema de gestión de la seguridad de los datos personales, es decir, un ciclo de mejora continua basada en el entendimiento del riesgo para que las empresas, las organizaciones puedan establecer las medidas de seguridad en función de diferentes características.